Juan, sí, sí, claro que me gustas, ¿cómo no me vas a gustar? Lo que pasa es que ahora mismo no estoy en ese momento. Tampoco quiero cerrar la puerta, ¿sabes? Porque a lo mejor en otra circunstancia, pues sí, pero es que ahora estoy un poco regular y no... ¿sabes? Perdón, señorita, ¿no le apetece al caballero? Es que ya no puedo más. ¿Quiere que se lo ponga en un tupper para llevar a casa? Se lo digo porque puede que ahora no le apetezca, pero a lo mejor esta noche a las dos, tres de la madrugada cambia de opinión y ahí lo tiene en la cocina. ¿Mejor que tirarlo? Por favor. Proceda. ¿Y no se pondrá Rans? No. Es bastante fresco. Con que le dé vuelta y vuelta es suficiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!